del modo downhill, para volver al modo bike trail, que es el downhill, pero cada vez un récord mucho mayor en la subida. El downhill es otro deporte extremo, también es relativamente nuevo, es derivado del ciclo montañismo y es cuesta abajo, y se practica en zonas naturales y ahora hay muchos downhill urbanos, de hecho acá en Medellín ya se han hecho varios de esos downhill urbanos en las comunas de la ciudad de Medellín. Claro, por eso tenemos que estar muy atentos nosotros como medios de comunicaciones, todos desde el punto de vista empresarial, personal, porque hay que estar trabajando este tema, o sea, esto es de todos, esto es un tema de todos, por eso hay que salir a marchar en paz, en calma, pero nosotros tenemos que pronunciarnos, tenemos que saber que por ahí no es y por ahí no es el tema de interés social para todos, pues entonces hay que pronunciarnos como tal, volvamos al tema Javier, entonces este hombre hace del hobby, de su hobby, una gran empresa, y hace una gran empresa, ese emprendimiento tiene un portafolio de productos, ¿cuál es el portafolio, la propuesta que le hiciste al mercado? Bueno, son tres líneas de producto básicamente, la primera de ellos fue el tema de las exhibiciones, los shows como tal que se hacen en grandes superficies, centros comerciales, colegios, universidades, empresas, ahí uno tiene la posibilidad de tener unos buenos patrocinadores, o empresas que tienen esa necesidad puntual de un show para un lanzamiento de marca, un carro, un vehículo nuevo, una moto, y en ese formato tengo un formato estándar, un formato mediano y un gran formato que es un show ya con muchos deportistas al estilo Nitro Circus que se da en Estados Unidos, que es una gran carpa con rampas gigantes, deportistas de Bike Trial, de otra modalidad que se llama Flatland, de BMX Freestyle, y más los deportistas de Trial. La otra línea de negocios es la escuela de Bike Trial, que esa la tengo hace mucho tiempo, o sea, dejar el legado, el aprendizaje para cuando yo ya no esté montado sobre la bicicleta, y la tercera línea de negocios, que tal vez para mí es la más importante, es el tema del coaching o de las conferencias motivacionales, y ese lo vengo haciendo desde el 2008 aproximadamente, tengo una charla muy exitosa que se llama El cielo es el límite, y el gran diferenciador de mi charla es que, como lo hicimos en el programa, yo entro en mi bicicleta, siempre voy a estar interactuando, y cada vez que hablo de uno de los valores que yo he necesitado para desarrollar mi carrera como atleta profesional, lo ejemplifico con algún ejercicio o algún truco sobre la bicicleta, entonces capta mucho la atención de las personas que están presentes en la charla, y al final, más que los saltos, queda el contenido. Sí, qué bien, excelente, o sea, que ahí tenemos un portafolio amplio, un portafolio bien interesante, Evin, tenías una pregunta. No, lo que estaba pensando es que, hablando de los temas de emprendimiento, y cómo Javier convirtió su hobby en un emprendimiento, aquí hemos hablado con muchos emprendedores, y casi todos se van quebrando en alguna etapa del camino, el problema con Javier es que si se quiebra, Javier se quiebra, ¿cuántas veces te has fracturado en este proceso? Pero mira que lo que hablaba ahora del tema de la escuela y de tener los chicos que hacen el show conmigo, yo ya he tenido dos accidentes muy graves, en el 2015 me dañé el ligamento cruzado anterior, esa es la lesión típica de los futbolistas, que te deja un año y medio por fuera. Pero yo conté con la fortuna, pues primero de tener mis patrocinadores que me apoyaron, me dijeron, no, pues no te vamos a dejar tirado, sigues con el patrocinio, eso sí, hay que seguir con los shows, acompañando a los chicos del equipo, y seguí montando mi bicicleta, traté de recuperarme un poco antes de poder estar, a los 7, 8 meses un poco más activo ya sobre la bicicleta, sin poder hacer lo que hacía antes, pero poco a poco fui saliendo de esa lesión, y recientemente el año pasado me dañé el hombro, me dañé el, me disloqué el hombro y tuve una operación del mango rotador. Pero has tenido menos accidentes que Rigoberto. Sí, realmente, es que sabes cuál es el tema, la gente cuando me ve haciendo trial y me ve montado en la cornisa de un edificio y bueno, haciendo como todo este tipo de locuras, realmente se ve muy extremo, se ve muy peligroso, pero el trial tiene un factor que le da una ventaja, que es no hay velocidad, el trial es calma, es quieto, concentración, equilibrio, destreza. El ciclismo de ruta y el de pista van a toda, van a 65 kilómetros por hora y no tienen protección. Y con Inés hablábamos ahora del tema de, es que esa es la gran diferencia entre un desvare y un negocio, mire esto cómo se va conformando, mire esto cómo se va construyendo de tal manera que se va volviendo un negocio. Sí, Álvaro, yo quería preguntarte, Javier, bueno, pues tenés una bicicleta sin silla, en donde la bicicleta es distinta y requiere un esfuerzo, un equilibrio, una concentración, o sea, son un montón de habilidades emocionales, físicas. Vos sos conocido por haber escalado edificios de un número de escalas, pues qué inimaginable, Medellín, Bogotá, Japón, y creo que estabas preparando una para Cartagena. Bueno, ¿cuáles son esas? Ya lo hiciste. Ya lo hiciste. Sí, es el sexto récord Guinness. Ese es el que quedó todavía no oficial, pero como uno de los mayores nuestros. Lo que estábamos hablando ahora del tema del país, la economía, que va mal, en pandemia tuve la fortuna de que hice un contacto con Torre Estelar, ese es el edificio más alto de Cartagena de Indias, el segundo más alto de Colombia, y en plena pandemia, en el estallido social 2021, si quiere, venga y se sube al edificio, que eso es lo más difícil, conseguir el permiso, y me metí de cabezas y conseguí. ¿Astirando coronavirus? Y estábamos de tapabocas, una cosa horrible, en ese calor, casi no llego por ese calor del edificio, pero ese es el mensaje, y lo digo dentro de mis conferencias, en ese momento los patrocinadores me decían, Javi, aplacemos el evento, es que mira lo que está pasando, y yo le decía, no, ese no es el mensaje, no podemos aplazar el evento. Yo quiero precisamente profundizar en eso, Javier, o sea, vos te diste cuenta que había unas habilidades, unos valores que son los que has querido recuperar y los que has querido volver como protagonistas en tus charlas, en el, también digamos que es la esencia de la escuela que tienes también de Bike Trial, ¿cuáles son esos valores que destaca Javier y que hacen que vos tengas una resiliencia, una capacidad, una concentración y que puede, digamos, asimilarse a la vida del empresario común y corriente, ¿cierto? O sea, ¿cómo te diste cuenta que había unas habilidades emocionales, físicas, para superar dificultades y que eso lo podías llevar a públicos muy heterogéneos y contribuir a que la gente supere dificultades y pueda vivir una vida próspera, rica, yo creo que eso se aplica en todo, en la vida familiar, en la vida profesional, en la vida laboral, ¿por qué no nos cuentas un poquito de eso? Bueno, en mi charla hablo de muchos valores, pero son tres los más importantes. Sí. La disciplina. Ajá. La pasión por lo que uno está haciendo, ese es básico. Y el eje central de mi charla, la constancia. La constancia. Es la virtud por la cual las demás dan su fruto. Uno puede ser muy talentoso, si no eres constante, no vas a llegar a ninguna parte. Y eso es lo que yo he hecho. Y esa es la similitud que hago cuando subo las escaleras. Sí. Es de paciencia, de resistencia, de no rendirme. Yo literalmente he estado en edificios que yo digo, no, es que ya no puedo más. Creo que el calor en Cartagena... Mi cuerpo no da, ya que, ya, ¿qué parte es? Es la parte... Mental. Es la parte mental. Ajá. Es la parte mental, ya, la mente tiene que ir llevando ya el cuerpo, porque cuerpo ya no hay. Ya no hay. Usted ya está reventado, siento como los maratonistas. Sí. Ellos, la mitad del recorrido en la maratón lo haces con tu entrenamiento, y la otra mitad con la cabeza. Y en ciclismo con los últimos tres kilómetros. Igual, es igual. Que cuando se llega. Javier, hay empresarios que han tenido, digamos, caídas, fracasos. Javier ha tenido caídas, fracasos, y cómo eso te ha enseñado, digamos, a levantarte, a seguir adelante. He tenido caídas físicas, muchas, pues estas dos que contaba. Y en el tema empresarial, pues, no tanto, pero la época de la pandemia fue muy dura. Ajá. Para el gremio, o para lo que yo me dedicaba, porque eran eventos al aire libre, al público, y ahí fue cuando yo desarrollé el tema de querer hacer otro evento. Y dije, bueno, vamos a hacerlo en Cartagena. Y adicionalmente, reactivé mucho mi escuela. Entonces, adivina dónde monté la escuela. En mi unidad. Me iban a echar de mi unidad. A mi unidad llegaban carros, llegaban como 40 carros con 50 muchachitos a montar en bicicleta, porque no había oferta deportiva en ese momento. Y eso fue un boom. El ciclismo tuvo un boom impresionante en la pandemia. Todo el mundo compró bicicletas, los almacenes se quedaron sin stock. De hecho, ahora se está viendo reflejado ese boom de una forma negativa, porque la gente se estoqueó de bicicletas. Y la venta ahora en el tema del ciclismo no ha estado tan alta como lo esperaban. Entonces, en pandemia aprendí mucho de eso, que no podía dejar mi escuela, que tener una escuela es una retroalimentación. No sé si acá ustedes han sido docentes, algunos de ustedes. Uno cuando es docente cree que va a ir a enseñar y uno va a seguir a aprender. Uno aprende de sus alumnos. Sí, es en doble vía. Es doble vía, es una retroalimentación. Yo quedé con una... Me quedó sonando algo ahorita, Javier, cuando hablabas del apoyo de la familia, ¿cierto? Y haciendo la analogía con respecto a la importancia de la familia en el emprendimiento. Ya hemos tenido varios casos en donde los invitados nos señalan, hombre, ha sido fundamental el apoyo de la familia para sacar adelante nuestros negocios. Y vos decías algo ahorita muy interesante, y es que después de lo del coltejer, que es cuando la familia se da cuenta, hombre, si esto se puede alternar la parte profesional, la parte, digamos, deportiva, pero también la parte empresarial. ¿Qué tan importante fue para ti, Javier, el apoyo de la familia para lograr, digamos, romper esos hitos y sacar adelante no solamente los emprendimientos, los eventos, sino una marca que vos realmente estás representando en un deporte totalmente, digamos, todavía disruptivo en un país tan tradicional como el nuestro? Sí, desconocido, sí. Lo que dije, al principio no fue fácil, sobre todo con mi papá, pero ya cuando vio el tema de lo del coltejer, lo mediático que fue, y que él vio que yo podía hacer una combinación de mi carrera como profesional en comunicaciones y profesional en deporte, porque yo lo digo en mis conferencias, si yo no hubiera estudiado comunicación, pues yo hubiera sido simplemente un deportista que saltaba muy bien en su bicicleta, y no más, de ahí no iba a trascender. Gracias a esas comunicaciones que yo pude montar esa línea de negocio de las conferencias, comunicarme bien, dar bien el mensaje, entenderme con las personas... Y como decíamos al principio, ser y parecer ser, porque es que eso es básicamente lo que haces aquí. Muchas más cosas que vamos a ver con Javier Humberto Zapata.